Hubo una idea Reunir a un grupo de Skylanders excepcionales Para ver si podían convertirse en algo más Con tal de que si Skylands necesitaba su ayuda pudiesen luchar las peleas Que el resto nunca pudo Pero fallaron Murieron todos Se intentó otra vez Con los mismos resultados Todos muertos Pero nada es eterno Ni siquiera La derrota Os presento Skylanders Giants Memelogue 3 Skylanders es un Skylanders